J.T.O.S. es jugador Tal vez no sea el hombre más rico de este mundo Pero ese instante en que me miras un segundo Siento que no me falta nada Tú me proteges solo con una mirada Las bendiciones me llegaron con tu cara Bendito sea Dios Cómo se le ocurrió tu voz Yo quería escribirte un poema de invierno Para que en otoño describa tu risa En la primavera acaricie tu pelo Y en verano te dé una flor que no exista Yo voy a inventar una rosa perfecta Que se adhina de ese color en tus ojos Y al mirarlo sienta morir de envidiar Y quiera tomarse contigo una foto Después de todo cada quien tiene una vida Pero mi vida es siempre grata de tu risa Mujer bonita Tu cara me hipnotiza Mi dueño de tu amor Y te dejé escapar Me diste el corazón Y no te supe amar Lo eché todo a perder Sin ti no sé qué hacer Me diste lo mejor Sin pena, sin maldad Pero me aproveché De tu ingenuidad Y hoy lo pago aquí En esta soledad En esta soledad Que me destruye lentamente Aunque lo quiera evitar De nada me sirve llorar Ni arrepentirme del error Que cometí al dejar Morirse nuestro amor Muy malacaba Muy malacaba El que lastima un corazón Ya no podré recuperar Lo que dejé escapar Para pedir perdón Sé que es muy tarde ya No valgo nada Estoy perdiendo la razón Hace poco dijiste Que todo se terminó Que ya no me quieres Que encontraste Un nuevo amor Debes saber Que no lo estoy soportando Que poco a poco Me estás matando Ciento ochenta kilómetros Y necesito más No me importa No me importa Que pare No me importa Llegar Y debes saber Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando Tienes dos minutos Para llamarme Después será muy tarde Para buscarme Auxilio Ayuda por favor No dejes que se muera Nuestro amor Ahora Música 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 No estás tan cerca de mí Pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy Pero es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir Por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol Sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Paso las noches soñando Que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor Para buscarte y decirte Lo que siente este corazón por ti Por ti Oígame cantinero Sírvame lo de siempre Acercarme despacio Poquito a poquito Todo este dolor Sírvame esa bebida Donde todo se olvida Esa que siempre sirve Como una anestesia para el corazón Y perdón Y empiezo a llorar Por favor disculpe usted Pido que me ayude a olvidar Ese amor que se me fue Porque dolen Ay como dolen Aceptar que pude haberla amado más Y por eso ya no está conmigo Y me duele Ay como duele Terminar con un amor tan especial Y seguir solito en el camino Oiga usted Oiga usted Como duele Que voy a hacer A decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando está cerca de un tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro las pondría en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? De mí me muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Si ya me había prometido Que en tus brazos no volveré a caer Porque solo me dejas cada vez ¿Por qué cruzaste en mi camino? Comprobando que sigo a tus pies Solo diste un te quiero Y fracasé Combatí contra todas las fuerzas de mi alma Pero nada bastó Y fracasé Y me volví a enamorar de ti No quise hacerlo pero sucedió Puse cantados a mi corazón Pero tu dulce voz los destrozo Y me volví a enamorar de ti Sabiendo que me causarás dolor Y que es temprano vete por favor Al fin que pronto me dirás adiós Y que me he vuelto a enamorar de ti No quiero más dolor ¿Qué harías si te digo Que te necesito? Tal vez preguntarías Para dónde voy No busques la respuesta Dentro de palabras Y escucha los latidos De mi corazón Solo contigo Solo contigo puedo ver el frente Solo contigo siento esta pasión Porque contigo va la vida Porque contigo está mi vida Necesito saber Necesito saber si tú Encontraste un nuevo amor Necesito saber por qué Hace algún tiempo alguien me dijo Que no era sin fe Por favor vamos a hablarlo hoy No tiene caso No tiene caso continuar así Si hay alguien más en tu vida Dímelo y me voy No tiene caso seguir a tu lado Aferrado en tus brazos Si ya no hay amor Porque prefiero saber Que se acaba el cariño A sentirme engañado A saber que he fallado Mejor dime que te vas con él Al fin y al cabo También se perderé Ya dime que te vas con él Aunque sea por esta vez No bajes la mirada Hoy comprobé que me engañes Pues busqué en tu cajón Y encontré unas tarjetas Donde dicen que te aman Ya dime que te vas con él Aunque sea por esta vez No bajes la mirada No hagas más grande mi pena Ve con él y se vuelve Y cuéntale si un día me sueñas Pero no pienses en volver Porque no esperaré a que vuelvas No pierdas tiempo y ve con él Y cierras muy bien la puerta No me dejes solos Y cúrame con besos las heridas No dejes que me muera a paso lento Devuélveme las fuerzas que tenía Provócame al mereceos de quererte No dejes que se alente a mi agonía Tienes las perfectas cualidades Para llenar de amor Mi alma vacía No me dejes solo Atrévete a ser parte de mi vida Despierta la pasión que me trae mi vida Ya no quiero que seas solo mi amiga Y si me ves llorando Abrázame y dime que no estoy solo No voy a olvidar las penas que la estima No ves que sin tu amor me perdería No es casualidad que tenga Hoy de frente esta persona Pero tuve la esperanza De encontrarte aquí ahora Sé que me dirás que tu alma Refugiaste en otros brazos Que me olvide de tu tiempo Que volver sería en vano Que se olvide de tus besos No, que si encontré un nuevo amor No, que me deshierres de tu vida Porque yo Desafortunadamente Con ti llevo en mis latidos Y en mi mente Que sangro y lloro tus recuerdos diariamente Mis ojos te reclaman Solo quieren verte Es tu pasado insuficiente Desafortunadamente Tengo ganas de volver Y no perderte Este encuentro fue planeado astutamente Para rogarte y suplicarte Para rogarte y suplicarte Que me dejes en tu vida nuevamente Y es que aún te amo Desafortunadamente Toma mi mano Y atrévete a volar A un mundo de aventura La noche es perfecta La música lenta Y el tiempo no cuenta Hoy quiero entregarte Mi vida y algo más Robarte con un beso Todos tus deseos Y tu corazón Solo con un beso Yo quiero ser parte De tu historia Grabarme en tu vida Y en tus sueños Te juro No miento Es el momento Déjame amarte Con locura Que no aguanto más Un día sin tu amor Quiero llenarme De tus besos De todo tu cuerpo De tu cielo azul Déjame amarte Con locura Que no aguanto más Un día sin tu amor Quiero llenarme De tus besos De todo tu cuerpo De tu cielo azul Atrévete a volar Quiero saber Si tú sientes Igual que yo Si te abrazó la soledad Y el no tenerme Te hace mal Quiero saber Si me ha extrañado El corazón Si por las noches Al soñar Buscas mis brazos Si no estás Si no has podido evitar Un suspiro Al estarme pensando Si cada hora Que pasas eterna Y en vano Me pides que vuelva O has podido encontrar En tu vida Quien borre mis huellas Porque mi amor Se quedó Aferrado a tu presencia Atado al hilo De la ausencia Que se siente En esta habitación Porque mi corazón Cansado Se quedó Tan frío Mi mundo Se siente vacío En el olvido Por tu amor Dime Si sientes Igual que yo Si no has podido Evitar un suspiro Al estarme pensando Si cada hora Que pasas eterna Y en vano Me pides Que vuelva O has podido Encontrar En tu vida Quien borre Mis huellas Porque mi amor Se quedó Aferrado a tu presencia Atado al hilo De la ausencia Que se siente En esta habitación Porque mi corazón Cansado Se quedó Tan frío Mi mundo Se siente Vacío En el olvido Por tu amor Dime Si sientes Igual Que yo Que yo Música 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 Música